Preguntarles precisamente si es que han escuchado alguna vez hablar del fenómeno del niño. Probablemente lo han leído, lo han visto en algunos portales, en las noticias, lo han escuchado. Y es que llama la atención porque precisamente lo que provoca este fenómeno del niño es lo que están viendo en las imágenes. Fuertes lluvias, precipitaciones, muchas veces aluviones. En términos simples se refiere este fenómeno a un calentamiento de las aguas que en su evaporación provoca esto, lluvias, precipitaciones, aluviones. Algunos incluso creen que podría tener una conexión con el ciclón Yaku, que también es un tema que hemos tocado en profundidad acá en CNN Tiempo. Pero por supuesto que estos temas es importante poder hablarlos con expertos. Para eso quiero que podamos interiorizar en esta materia y vamos a recibir a un invitado muy importante que nos está acompañando a esta hora de la tarde. Se los voy a presentar inmediatamente, ya lo ven ahí en la pantalla. René Garró, académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y también director del Centro de Ciencias del Clima y de la Resiliencia. René, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, no, gracias a ustedes por la entrevista y por la llamada. René, para la gente que nos está viendo en la casa, yo sé que hay algo importante. Explicar de forma gráfica y académica qué significa el fenómeno del niño. Bueno, tú un poco lo dijiste, en el Pacífico Tropical las temperaturas algunas veces están por encima de lo normal y eso justamente corresponde a un año del niño cuando se produce ese calentamiento de las aguas tropicales. Por el contrario, el fenómeno de la niña es cuando estamos sustancialmente por debajo del promedio. Ya, por supuesto, el trópico siempre es cálido, pero uno puede estar un poquito por arriba y un poco por debajo. El niño es cuando estamos por encima de esas temperaturas promedio, la niña es cuando estamos por debajo de esas temperaturas promedio. De hecho, estuvimos los últimos tres años en una condición de la niña, con el océano Pacífico Tropical muy frío y ahora está produciéndose una rápida transición hacia una condición más cálida que es lo que le llamamos justamente el niño. Ya comenzó ese calentamiento en la costa de Perú y Ecuador y se va extendiendo progresivamente hacia el sector de Australia e Indonesia de tal manera que esperamos que en algunos meses tengamos lo que le llamamos un niño global que afecta a todo el clima. Este fenómeno no se produce tan seguido, sin embargo, tú escribiste un artículo también muy interesante que habla de los últimos fenómenos importantes que han habido en Sudamérica, el niño Godzilla en el año 2016 y el niño costero en el año 2017. Allí ocurren con un año de diferencia. ¿Es común que se den tan seguidos estos fenómenos, René? No es tan común. No lo mencioné, pero entre la niña y el niño tenemos justamente las condiciones neutras y normalmente el Pacífico está en esa condición neutra. Así que la recurrencia, cuánto se demora un niño a que venga el siguiente, lo mismo pasa con la niña, es muy variable. Algunas veces ocurre cada tres años, otras veces hay que esperar siete, diez años. De hecho, ahora hemos esperado desde el 2015, como decían señaladas, tuvo parte del 2016, o sea, casi nueve años hasta que venga este nuevo niño, que es el que se está previendo para los próximos meses. Así que no siempre hay un fenómeno del niño, va oscilando, pasa por esta condición opuesta que es la niña y muchas veces el Pacífico está en esa condición neutra, cercana al promedio. ¿Y ahora se viene un fenómeno del niño? Te lo pregunto por el ciclón que estamos viendo en Perú, también por las fuertes lluvias que se registraron en el norte de nuestro país, muchas personas aisladas. ¿Tiene que ver con el fenómeno del niño o es algo que habitualmente ocurre en las zonas más del norte de Chile? No, esa zona, e incluso Perú también, especialmente la costa peruana es sumamente seca, tan seca como la costa norte de Chile, ¿verdad? Y justamente solo cuando hay un calentamiento de las aguas, como lo que está ocurriendo actualmente, se producen precipitaciones a lo largo de la costa del Perú. Así que, ahora, ese calentamiento que se produjo en los meses de febrero en Perú es como la llegada del niño y ahora tiene que desarrollarse. Por eso todavía es un poquito temprano, todavía no estamos oficialmente en una condición del niño, pero ya está terminando la niña. Lo que ha pasado en Perú es bastante elocuente en ese sentido de que vamos hacia esa condición. Ahora, ojo que en el caso de Perú y el Ecuador, justamente como ellos reciben directamente el pulso de calentamiento, las lluvias que ocurren ahí responden directamente a ese proceso. Se calienta el agua y aparecen estas nubes de tormenta y se producen estas huayas, porque llaman ellos, en el caso de Perú. En el caso de Chile, la relación es un poquito más indirecta. No es que se calienten directamente las aguas de nuestras costas y, por lo tanto, para que el niño se refleje en una mayor precipitación en Chile central, hay otras cosas que tienen que ocurrir y esas tienen un grado de incertidumbre que, no solamente tú tienes la incertidumbre, si bien el niño no, que más o menos a esta altura seguro de que vamos a tener un niño a hacer invierno, junio, julio, agosto. Pero que se active toda una secuencia de fenómenos atmosféricos para que llueva en Chile, esos son otros ingredientes que también tienen que ocurrir. Y sería bueno o malo, René, te lo pregunto, por el contexto de la mega sequía que viene viviendo Chile hace ya más de 13 años. En ese contexto, ¿sería bueno que venga un fenómeno como el que estamos hablando? Ciertamente que la mega sequía, como mencionabas, ya con 13 años, yo justamente tendría revisado los registros del embalse y eso de otros lugares, con la dirección meteorológica, y es muy alarmante la situación. No ha afectado a toda la mega sequía en una u otra manera. Y, por lo tanto, tener un año más lluvioso. La mega sequía básicamente ha sido la ausencia de años lluviosos. En general, la zona central de Chile es más o menos seca, ¿cierto? Pero cada década siempre teníamos al menos un par de años bien lluviosos que recargaban las tapas subterráneas, le ayudara a la vegetación natural. Eso ha estado completamente ausente en los últimos, no, ni siquiera una década, en los últimos 13, 14 años. Y, por lo tanto, un año lluvioso sería beneficioso, en promedio. Ahora, por supuesto que acá nuestras lluvias son muy concentradas en eventos, y habrá que tener, ¿cierto?, el ojo puesto, como lo tienen los servicios de emergencia y los servicios que pronostican el tiempo. Porque estas cosas ya cuando venga la tormenta, naturalmente que puede provocar alguna afección. Pero en promedio y en general, tener un año lluvioso sería, por supuesto, generar un poquito este régimen que llevamos tan seco, creo que sería una noticia muy favorable para Chile. Eso quería preguntarte. ¿Estamos o no estamos preparados? Porque en el sur está la preparación para las lluvias, pero en la zona central y en la zona norte no se esperan precipitaciones habitualmente, y por ende vemos aluviones, vemos familias aisladas, casas, localidades enteras aisladas. En ese sentido, ¿se sabe si Chile está preparado para un fenómeno como este que podría traer fuertes precipitaciones? Mira, sí y no. A ver, por una parte Chile tiene un sistema tanto de pronóstico del tiempo, la dirección meteorológica y otros servicios, y también de prevención de desastre, ahora el servicio nacional, ¿verdad?, que funciona. Lo vimos, por ejemplo, en los incendios forestales, y lo hemos visto en otra cosa. Ahora, la prevención, siempre cuando viene una gran catástrofe, siempre pueden haber afecciones. Piensa tú, por ejemplo, este invierno, por razones distintas, nuestro verano coincidió con el invierno naturalmente de California, que tuvieron lluvias muy, muy fuertes, y aún así, con todos los sistemas que tienen de preparación, siempre va a haber un porcentaje de afectación que va a ser muy, muy complejo. Pero, por supuesto, que uno tiene que, para enfrentar lo peor, necesita lo mejor. Siempre podemos hacer un poquito mejor las cosas, tanto en la cuestión de desastre, como en la prevención y en el pronóstico de los episodios, pero el sistema está en pie. Ahora, también nos juega en contra, y eso es importante, ¿verdad? Después de 12, 13 años de mega sequía, hay un montón de cosas que van desde la alcantarilla doméstica, ¿cierto?, hasta ciertos cauces, en que se va acumulando la basura, en fin. Eso va a ser difícil, la evacuación de aguas lluvias sí que llegan, insisto, de que todavía tenemos que hacer cautos al respecto. Pero hay mucho que se puede hacer justamente en este otoño y antes del invierno, y yo creo que las autoridades ya están empezando a tomar nota de que un invierno más lluvioso podría ser, tal vez, no tenemos 100% certeza, pero frente a eso uno tiene que ser, operar con el principio de precaución, y sencillamente prepararse. Si después no pasa, igual no estará de mal esa precaución. Claro, siempre hay responsabilidades personales en todos estos temas meteorológicos, pero también hay un tema que me gustaría tocar contigo que tiene relación con los lugares, porque a veces pensamos, si no ocurre en Chile y ocurre en Perú, bueno, es otro país, pero me imagino que también que ocurra en Perú, en Ecuador, significa una afectación para Chile, o no es así. Mira, probablemente, bueno, aparte de la cosa humana, si uno siempre va a solidarizar, han habido decenas de muertos en Perú, por lo tanto, eso es muy lamentable. Ahora, en términos ya climáticos, como te decía, Perú es un poquito distinto a lo que pasa con Chile. Perú, nuevamente, y Ecuador, siente, pero directamente, el impacto del niño, porque las aguas, cuando hablamos del niño, las aguas se calientan, y se calientan en la costa peruana. En Chile también se recibe un poquito de eso, pero no alcanzamos a llegar a un umbral, en que se producen tormentas, directamente a consecuencia del calentamiento del agua. Por lo tanto, lo que ha pasado en Perú, que ha sido como este inicio del niño, hay otro fenómeno, que es una cosa bien técnica, pero uno, claro, trata de simplificarlo, pero solamente es importante saber, de que hay el niño, y hay otras oscilaciones. Así que, lo que ocurrió ahora en Perú, no es que ya el niño esté tan, tan establecido, sino que también hubo una oscilación, con un extraño nombre, la oscilación de Madden y Julian, que también jugó a favor de ese calentamiento. Así que, las cosas empiezan a avanzar hacia un niño, pero te insisto yo, de que ahora lo que pase en mazo, abril, mayo, va a ser muy determinante, para saber cómo viene el invierno. Y aún cuando se establezca ese niño, hace 20 años, 30 años, siempre que venía un niño intenso, y también eso es un punto importante, ¿verdad? Como el año 87, el 97, tuvimos tormentas grandes, pero piensa tú en el 2015, 2016, también fue un niño intenso, pero que no tuvimos esa lluvia. Así que, nuevamente, una cosa es el diagnóstico del niño, que ya es difícil en sí, y la otra es las consecuencias para Chile. Principalmente, con esta nueva perspectiva, un poco de cambio climático, vamos a ir aprendiendo de cómo el niño realmente nos afecta en este nuevo milenio. René Garrot, te agradezco por esa entrevista completa, también contándonos algo que, sin duda, está llamando la atención. En este tiempo, me quiero quedar con lo que tú mencionabas, de la responsabilidad personal. Por cierto, que hay una responsabilidad de las autoridades y de los organismos competentes, pero también los ciudadanos tenemos ahí una gotita que aportar en este tipo de fenómenos que podrían ocurrir. Vamos a estar atentos y ojalá que podamos seguir conversando. Si es que se viene el fenómeno del niño, sin duda que vamos a estar tomando contacto contigo para conocer todos los detalles. Muchas gracias, René. Voy a estar atento. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y después de esta interesante entrevista, recuerde que si la quiere revivir con más detalles, la puede revisar, como siempre, en nuestro canal de YouTube. Ya está publicada con toda la información que conversamos con René Garrot respecto al tema del fenómeno del niño. Algo muy interesante. Gracias.